Casi el 80% de las personas en España considera que la inteligencia artificial o la automatización crearán nuevas profesiones. Es una de las conclusiones del estudio Educación y Empleo en tiempos de inteligencia artificial y automatización que se ha presentado en el evento Nuevas Realidades, organizado por la revista Ethic y la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón junto con Amazon, al que ha acudido el ministro Escrivá. Se está produciendo una mayor creación de empleo. En España barajamos que se crean como en torno a 2.300.000 puestos de trabajo, aunque otros que desaparecerán, pero en términos netos es positivo. Durante el evento diferentes expertos del ámbito académico y empresarial han reflexionado sobre el impacto de estas nuevas tecnologías en el empleo. Según el estudio, el 60% de los encuestados considera a la inteligencia artificial como algo positivo, un dato que asciende hasta el 66% en el caso de la automatización. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que las organizaciones ya están pensando en cómo van a evolucionar los trabajos, qué puestos van a desaparecer, qué puestos se van a crear, porque también se van a crear, y sobre todo en una cosa muy importante, cuáles son las skills que van a ser necesarias para realmente poder dar respuesta a esta incorporación de forma tan, por así de intensa, de la tecnología en los trabajos. Por un lado, tienen que conformar siempre a sus empleados, no dejar de formarlos, porque en informática, en tecnología, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y creando nuevas tecnologías. La formación es muy importante, y por otro lado hay que crear espacios, hay que tener tiempo, hay que crear proyectos donde uno se puede formar, equivocar, aprender. Los expertos han defendido la importancia de potenciar el talento digital desde edades tempranas y que para ello la clave es adaptar el currículo formativo a las necesidades empresariales. Lo primero que hay que hacer es formar a los docentes, porque ellos no lo han estudiado cuando eran colegiales, tampoco lo estudian en sus carreras profesionales de magisterio, entonces necesitamos apoyarles, no para que sean expertos, pero sí para que tengan conocimientos y puedan implementarlo en el aula. En este sentido, Amazon ha diseñado un programa para formar en inteligencia artificial de manera gratuita a más de dos millones de personas de todo el mundo para 2025.